Pero tienen que recordar todo, todos tienen que saber ¿Qué significa cada uno? ¿Qué significa la P? ¿Cómo modificar? La P es... ¿Qué? ¿Has escuchado M? ¿Qué significa la P? Ya ¿Cuántos rectángulos tiene el canvas? ¿Qué? Doce Nueve ¿Cada uno de ellos qué significa? ¿Con qué se empieza? ¿Cuál es el primer recuadrado de valor? Muy bien Tenemos el canvas Tenemos en la mitad Propuesta de valor, ¿no? Es decir, la idea de negocio ¿Y luego qué tengo acá? Segmento de mercado Eso Ah, porque no lo has hecho Entonces, ¿quién ha hecho el trabajo así? Se ha comprado lo que hago Ya ven, por eso, ustedes se repartan Entonces, no, vamos Se va acá Profe, yo imprimí eso nomás Canales ¿Qué son los canales? ¿Cómo llega tu producto? ¿Aca? Muy bien Muy bien La propuesta de los clientes ¿Cómo vamos a atacar a los clientes? Beneficios ¿Acá? Beneficios Beneficios ¿Cómo la empresa va a obtener ingresos? Nueve ¿Por este lado? Costos Costos Perfecto ¿Por qué es lo mismo? Costes Sí, sí, costes y costes Arriba, lejos estratégicos Muy bien Las aliadas Son los aliados Estratégicos ¿Al día de hoy? ¿Me puede decir Arma un canvas? No, por lo general Nunca ha venido así Pero te puede pedir Oye, ¿cuál es La segmentación de mercado De esta idea de negocio? ¿No? ¿O cuál es Qué significan los canales? ¿O qué es propuesta de valor? Pero es muy importante Que se acuerden de las nueve Son nueve rectángulos Ya, ¿acá qué va? Se va a dar algo Vamos, ¿quién hizo canvas? Recursos Claves Pero acá arriba, ¿qué va? Actividades ¿Qué es una actividad clave? Las actividades o procesos Que necesitas para llevar Para que esto funcione Pero lo que necesitas En realidad Son los Las necesidades Son los recursos claves ¿No? Como por ejemplo Si van a hacer una Como varios En un restaurante Lo principal ¿Qué es? El grupo Un chef O lo que sea Una cocina Y todo lo demás Esto de acá Es muy importante Que ustedes se acuerden Vamos El camper ¿Qué es la S? Sustituir La C Combinar La A A La M Modificar La P La E Eliminar La R Reordenar Muy bien ¿Se acuerdan? Reciclar Reciclar Ok ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? Medio punto ¿Qué es el Foda? ¿Qué es el Foda? La F Fortaleza 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 Muy bien Pero lo importante acá Es que No se confunda Como lo han hecho En el trabajo ¿Qué es una debilidad? ¿Y qué es una amenaza? Debilidades Interna Y amenaza Externa Muy bien Debilidades Aquellos Aquellos Procesos Aquellas áreas De la empresa Que Que no llegan a ser Una fortaleza ¿No? Y en cambio Una amenaza Y una oportunidad Son temas externos A la empresa A tu negocio Que generalmente No puedes controlar O evitar Pero si tal vez De alguna manera La estrategia Te ayude a Disminuir Algún tipo de amenaza O aprovechar Alguna oportunidad Es muy importante Que puedan Identificar De acuerdo A la idea De negocio Que ustedes Que presenten En el examen Si es una fortaleza Oportunidad Debilidad O amenaza Debilidad Y fortaleza Son temas Inherentes Internos A la empresa ¿No? Entonces no han hecho El trabajo Esa es la idea Que yo sé Que en este tema Se han repartido Los Lamentablemente Así lo han hecho Se han repartido La idea es Que todos sepan Un poco de todo Y por último También en esto Acá hemos hablado Sobre la misión 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 Y valores De la empresa ¿No? La misión Lo que hace la empresa La misión Lo que quiere llegar La empresa a hacer O a donde quiere llegar ¿No? Cuáles son Sus metas Sus objetivos A largo plazo Esto de acá Bueno Y segmentación de mercado Cuando hemos hablado De segmentación de mercado ¿Qué tipo de segmentación Hemos hecho? Segmentación de mercado ¿De qué manera podemos Segmentar el mercado? En base a edades Muy bien Eso es una Eso es demográficamente Geográficamente Conductual Económicamente No, eso es Bien Socio-económicamente Y psicográficamente ¿No? ¿Está bien? Eso es Segmentación de mercado Volvemos a segmentación de mercado Muy bien Muy bien Luego de esto ¿Qué hemos visto? Hemos hablado sobre El PBI ¿Qué es el PBI? ¿O cómo? Producto 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 interno ¿Cuál es la identidad Del TBI? Palauzo Consumo De la familia Más ingreso Más inversión 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 Más gobierno Palauzo del gobierno Más exportación Más importación X menos M Que significa Exportaciones netas O Balanza comercial ¿Qué es una inversión? Es la I Inversión de las empresas ¿No es cierto? Y si el gobierno invierte ¿Dónde va? Acá está El gasto ¿No? En la que de gobierno Luego de esto Hemos hablado del Producto nacional bruto ¿Qué es igual? Al PBI Menos Menos O más 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 El pago neto De factores al exterior ¿Qué es el pago neto De factores al exterior? Todas las salidas De dinero Y todos los ingresos De dinero Al país Ya sea por Un tema importante Que vimos es Las remesas Es decir Los envíos de dinero Que hacen Las personas naturales Que están dentro del país A sus familiares Que están afuera Y también los peruanos Que están en el exterior Que envían Remesas Al país Y también las Utilidades De las empresas Todas las utilidades Que salen del país ¿No? Los dueños De empresas En el extranjero Que tienen inversiones Acá Una vez que terminan El año fiscal Van a sus utilidades Sale negativo Y más bien Peruanos Empresas peruanas Que están en el exterior Que envían Dinero acá Utilidades Entra positivo El pago de datos De factores al exterior Puede ser Positivo O negativo ¿Cierto? Sí Dependiendo Si sale más dinero O si entra más dinero Todo el dinero Que entra positivo Todo lo que sale Negativo Muy bien Y lo otro Que hemos hablado Es el Producto interno Nérico Es el PBI Menos La depreciación ¿Qué es la depreciación? Desgaste en máquinas Es el desgaste De las máquinas Muy bien Que se trasladan Es la depreciación Es el desgaste De las máquinas En este caso Muchachos ¿De qué manera Hemos visto acá el PBI? ¿Qué método es este? Muy bien Muy bien Este es el método Del gasto Luego también está El método De la producción Y luego el método Del ingreso ¿No? Entonces el PBI Si lo hablamos Por la producción ¿A qué es igual? Por la producción ¿Cómo calculamos El PBI? P por P Muy bien La sumatoria De todos los bienes Y servicios Que se han construido Que se han producido Cantidad por precio Ahora ¿Cuál era la definición De PBI? De Producto Ruto Interno Muy bien En el valor monetario De todos los productos Y bienes Y servicios Producidos Dentro Pero exactamente ¿Qué tipo de bienes? Solamente Los bienes Finales ¿Qué pasa con los insumos? No entran No se consideran En el PBI ¿Cuándo se consideran En el PBI Los insumos? Cuando se exportan Muy bien ¿No? Entonces hay que tener en cuenta Esa definición Los insumos Si se consideran Dentro del PBI Cuando se exportan Cuando ya se dejan De utilizar Como insumos Para la producción interna Y sale ¿Bien? Entonces Pero cuando hemos visto esto Hemos hablado De dos PBI El PBI nominal Que es igual A la sumatoria De cantidad Por precio ¿De qué? De cada año Es decir La cantidad Del año 1 Por el precio Del año 1 Y cuando hemos hablado Del otro PBI Es el PBI Real Real Muy bien ¿Qué es la sumatoria? De las cantidades Producidas en el año 1 Por los precios Del año base ¿Qué es un año base? Un año Que establece el estado Efectivamente Para poder comparar ¿Por qué hacemos la definición Evitamos la inflación? ¿No? Utilizamos los precios De un año base Precios Y lo que bien decía ¿Cómo se denomina También al PBI nominal? PBI a precios Corrientes A veces no dicen Dicen PBI PBI A precios corrientes Ustedes deben saber Que es el precio Perdón El PBI Nominal Y el PBI A precios A precios constantes Se le conoce como PBI Real Precios Constantes Constantes A precios Corrientes Cuando hemos hablado Del PBI nominal Y del PBI real P por cubo La sumatoria De los bienes producidos ¿Sí? Con precios De un año base Con los precios Del año corriente Si te piden hallar El PBI nominal Del 2010 Va a ser cantidad De bienes producidos Del 2010 Por los precios Del 2010 Que te piden hallar Del 2015 Cantidad producida De bienes del 2015 Por los precios Del 2015 ¿Ya? Pero como es Como hay tantos productos Y tantos precios Y aparte también Muchachos Cuando hablamos Del año base Ahí puede haber Productos Que ya no existan O productos Que son nuevos Que no existían En el año base ¿Qué se utiliza? Para poder Hallar el PBI real A partir del PBI nominal El deflactor Del PBI Muy bien El deflactor Del PBI Va a ser igual Al PBI nominal PBI real Por 100 El deflactor Del PBI ¿Qué cosa es? Muy bien ¿Pero qué significa Que cosa es? Y lo hemos visto También cuando hemos visto Inflación ¿Qué es El deflactor Del PBI? Es un índice De precios ¿No es cierto? Es un índice De precios A diferencia Del IPC El deflactor Del PBI Incluye Todos los bienes Y servicios De Que compran Las empresas Las familias Y el gobierno La diferencia La diferencia Con el IPC Cuando hemos visto Inflación Y lo vamos a hablar En un ratito Es que El IPC Solo considera Los bienes Que consume Una Familia Muy bien Deflactor Del PBI Luego también Hemos hablado Sobre El PBI Per cápita ¿Qué es El PBI Per cápita? Muy bien PBI real Entre la población Acuérdense muchachos Que el PBI nominal No se utiliza Para los cálculos ¿Por qué? Porque incorpora La diferencia De precios Siempre se va a trabajar Con el PBI real ¿Y qué es la variación O tasa de crecimiento Del PBI? ¿Variación O tasa de crecimiento Del PBI? PBI En el año actual Entre el año anterior Sobre el año Muy bien Vamos a poner acá PBI del año 1 Pero ustedes saben Que es el actual Menos el anterior Entre Entre el año anterior Por 100 Acuérdense Que es una variación Porcentual Así que esta variación Porcentual Tiene que estar Empezada en Porcentaje Las tasas de crecimiento Están expresadas En porcentaje No se olviden De traer calculadora Efectivamente No se olviden De traer calculadora Para estos casos ¿Ya? Cuando hemos hablado De la tasa de crecimiento En ese tema También hemos hablado De El ciclo Económico ¿De qué hablamos Sobre el ciclo económico? ¿Cuáles son las cuatro Fases del ciclo económico? Ahí arriba Pico Recesión Muy bien Pico Recesión Piso Y recuperación Piso Y recuperación O crecimiento Esto está asociado Al ciclo económico Y además A otro tema También lo hablamos Al desempleo ¿Cierto? Muy bien El ciclo económico Piso Pico Pico Perdón Pico Recesión Piso Y recuperación Más o menos acá Pico Piso Recesión Y recuperación Cuando empieza a crecer Ajá Muy buena pregunta ¿No? ¿Se acuerdan Cuando hemos visto Los gráficos Cuando Vemos una tasa De recesión Cuando la tasa De crecimiento Es negativa Solamente en esos casos Muy bien Esto sobre PBI Muy importante El tema Del PBI Por aumento Del gasto Muy importante La diferencia Entre PBI Nominal Y PBI Real Y la tasa De crecimiento Acá hay fórmulas Mucho más Que en la primera Parte ¿Ya? No Acá Estamos haciendo Eh ¿Qué más? Después de PBI ¿Qué hablamos? Muy bien Hablamos Primero De la PEA La población Total De un país ¿Cómo se divide? Muchachos PBI Muy bien Población En edad de trabajar Y población Que no está En edad de trabajar ¿Cuál es la población Que está en edad de trabajar En el caso del Perú? Mayores de 14 años Hasta la jubilación ¿No? 65 70 años Están esperando cambiar Y bueno Y bueno Entonces La población La población Que está en edad de trabajar La dividimos También en PEA Y la PEA Y la PEI ¿Qué es la PEA? ¿Quiénes conforman la PEA? Los empleados ¿Cuál es la definición? Los que trabajan O buscan trabajo Muy bien Los que trabajan Y buscan trabajo Y la población Inactiva Los trabajadores Desmotivados Las salas de casa Las salas de casa Los estudiantes Religiosos Religiosos Muy bien ¿No? Todos los que no generan Algún tipo de ingreso Y la población Económicamente activa La PEA La dividimos También en tres La población O 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 La subocupada O Subempleada Y el Desempleo Muy bien El desempleo ¿Qué tipo de desempleo Hemos visto? Profeccional Estructural Cíclico Estructural Desempleo cíclico ¿Este desempleo cíclico Que está asociado? Al ciclo económico Al ciclo económico ¿No es cierto? Entonces Cuando estamos en recesión El desempleo cíclico Aumenta Cuando estamos en recuperación O en crecimiento El desempleo cíclico Disminuye De acá hemos hablado También Pues la tasa De desempleo ¿Cuál es la tasa De desempleo? Desempleo friccional Más desempleo estructural Más desempleo cíclico Entre Entre la PEA Muy bien Por cien Y la tasa Y la tasa De desempleo natural Muy bien El desempleo friccional Más desempleo estructural Entre la PEA Por cien Sin considerar El desempleo cíclico La tasa de desempleo natural O tasa de pleno empleo También se le conoce Tasa de desempleo natural O pleno empleo O tasa de pleno empleo ¿Qué significa la tasa De pleno empleo? La tasa de pleno empleo No significa un desempleo cero ¿No es cierto? ¿Por qué? Nunca va a ser cero Porque van a existir Los friccionales Y estructurales ¿Qué es el desempleo friccional? Algunos ejemplos De desempleo friccional Cuando buscas mejorar sueldo Cuando sales de De la universidad O de estudiar Y te incorporas Empiezas a buscar trabajo Los que hacen trabajo Por temporadas O por campañas ¿Perdón? Es un tiempo normal de búsqueda Muy bien Los que hacen trabajo Como por campañas ¿No es cierto? También Y dejan de trabajar Por un tiempo Por ejemplo En el sector construcción Se acaba la construcción Pasan al desempleo friccional Hasta encontrar otro trabajo ¿Y el desempleo estructural? ¿Pueden ser turistas? Sí No Por ejemplo Por campaña de turismo Sí, el friccional Sí, sí, sí Puedes trabajar Por ejemplo No sé, pues Hay etapas de Semana Santa 28 de julio Fiestas patrias Vacaciones Hay trabajos relacionados Al turismo Fuerte ¿No? Porque es como tipo Campaña Muy bien Friccional El estructural Está relacionado Con los conocimientos O con la capacitación De las personas Hay trabajos Necesitan la habilidad Muy bien ¿No? Ese es uno De los principales Conceptos Pero también Hemos hablado De algunos temas Relacionados Al desempleo estructural Como por ejemplo La ley del salario mínimo Y salario de eficiencia Y salario mínimo Que genera El desempleo estructural Y salarios De eficiencia ¿No? ¿Qué es un salario mínimo? Excelente ¿Se acuerdan? Cuando hemos hablado acá Precio Cantidad de Trabajo ¿Qué es esto, Nexon? Oferta Muy bien Aprendió Demanda Cuando el salario mínimo Está por encima Del salario de equilibrio Se genera Un exceso De Cantidad Ofertada Y esto es El desempleo Excelente Exactamente De mano de obra ¿No? El desempleo Excelente Yo le pongo Excelente Excelente Pero es justamente El desempleo Es mejor Si estamos hablando De desempleo Ponle ahí ¿Dónde se genera el desempleo? Arriba ¿No? Cuando el salario mínimo Está por encima Del salario de equilibrio ¿Y los salarios de eficiencia ¿Qué tratan? De mejorar la productividad Es decir De tratar de captar Los mejores talentos De Que la gente Sea más productiva Pagarle Por encima Del mercado Y eso genera también Desempleo estructural ¿No? El salario de eficiencia Es muy importante En ese sentido ¿Ya? Luego también Hay otros temas Relacionados a esto Que pueden revisar Que es el tema De los sindicatos ¿No? Por ejemplo ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es malo un sindicato? ¿Qué tipo de desempleo Genera? También Genera desempleo Estructural Porque a los sindicalizados Hace que les paguen más Genera desbalance En los sueldos Sindicatos También Muy bien Esto relacionado Al desempleo Lo importante acá Es que ustedes También puedan Identificar ¿Se acuerdan? Que vimos una tabla Puedan identificar Si la persona O lo que menciona Que está haciendo la persona Se considera Ocupada Subocupada Desempleada ¿Qué tipo de desempleo? O en la población Económicamente Inactiva ¿No? Luego de esto Hemos hablado Chachos Sobre Crecimiento ¿No? Esto más o menos Se lo voy a Recordar ¿Se acuerdan Que hemos hablado Sobre La productividad? Hablamos de El nivel de ingresos Ahora hablando De PBI A través del ingreso Está en función Al avance tecnológico Y Al trabajo ¿Qué cosa era? Inversión en Tecnología Perdón En capital físico ¿Qué más? Recursos naturales ¿Qué más? Capital humano No, no Todavía no llegamos a eso Estamos hablando Del tema Del capítulo 25 De productividad Y crecimiento ¿Se acuerdan o no? Faltaron Todos faltaron Ya El nivel de ingresos Está en función Al avance tecnológico Y en función Al trabajo Al capital Al capital físico La inversión Que el gobierno Promueve Para el capital físico Los recursos naturales Y el capital humano ¿No? Si a esto Lo dividimos Entre L Y vamos a hallar La productividad Y también hablamos Relacionados a esto Del efecto Convergencia ¿Qué era eso? Y entre L K entre L Que tiene que ver con Cuando inicias Cuando empiezas A invertir En capital físico Si un país Empieza a invertir En capital físico Cuando es Relativamente Pobre ¿No? Cualquier incremento En una unidad Adicional de capital físico Genera un incremento Mucho mayor En la productividad En cambio Cuando un país Ya es avanzado Cualquier incremento En el capital físico Genera Mucho menor Mucho menor Un efecto mínimo Efectivamente ¿No? Repasen Este es el capítulo 25 Sobre estos conceptos Relacionados El capítulo 20 al 28 El capítulo 20 al 23 25 al 28 Muy bien Sin rodeos Estos son todos Este tema También hay otros temas Que pueden repasar Es sobre por ejemplo La tasa de crecimiento La demografía Suéltelo y bota todo También No se ha hecho compartir También hemos hablado Sobre El nivel de ahorro El nivel de ahorro Compartir El nivel de inversión El nivel de capacitación El tema de institucionalidad Institucionalidad El tema de Se acuerdan que vimos carreteras Todo lo que es infraestructura física ¿No? Vimos todavía Les puse Con Muñoz y sin Muñoz ¿Se acuerdan de los videos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Está confundiendo Obviamente Repasen Capítulo 25 Profe Todo faltado varios días Profe ¿Qué vimos después de producción? Inflación No Pobreza Pobreza Coeficiente de Gini Desigualdad Uy ¿Qué es Gini? Es la medición De desigualdad De un país Es una herramienta Que nos ayuda a Establecer El nivel de desigualdad Este Gini El coeficiente de Gini Está entre 0 y 1 Mientras más cercano a 1 Peor distribución Peor distribución De los ingresos ¿No? Peor distribución O mayor desigualdad Y mientras No Gini no mide la pobreza Mide la desigualdad Y mientras más cercano a 0 Una mejor Distribución De los recursos Perdón De los ingresos O mejor Igualdad ¿No? 1 Peor distribución 0 Mejor distribución De los ingresos Cuando hemos visto esto También muchachos Hemos hablado de Hemos podido ver Diferencias Entre varios países Para que nos ayuda a Gini Para poder compararnos Con otros países Y también el mismo país En diferentes periodos De tiempo ¿No? Hemos hablado luego De pobreza Algunos métodos Para poder Identificar la pobreza El principal método Que vimos acá ¿Cuál era? La línea de pobreza La línea de pobreza ¿No? Que tiene que ver con ¿Cuánto es la línea de pobreza En el caso de Perú? 338 Soles ¿No es cierto? Sí ¿Y la línea de pobreza extrema? ¿Cómo se calcula? Ajá 183 ¿Cómo se calcula Saber si una familia Es pobre o no pobre? Muy bien Entonces Perdón Ahí tenemos No pobre Pobre Y pobre Extremo ¿No? ¿Ya? ¿Cómo es? A ver Explícame Ya ¿Cómo es? ¿Cómo es? Este No es pobre Si es mayor En la familia 338 Por persona ¿Pero cómo se calcula esto? En base al ingreso familiar Si el ingreso familiar Es de mil soles Y la familia son seis Claro Mil entre seis Lo que salga Y dependiendo Dónde está Ustedes pueden decir Que pobre Extremo Pobre O no pobre El ingreso familiar Lo divides Entre el número De personas Y lo comparas Con la línea De pobreza O línea De pobreza Extrema ¿Ya? ¿Qué haces? ¿Están pidiendo comida? De la nada No va a llegar No va a llegar No pobre 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 Extremo Muy bien ¿Cuál es? ¿Cuál es el? Ya No Por favor No se distraigan Al final ¿Cuál es la provincia Más pobre Según lo que vimos? El departamento Cajamarca ¿No es cierto? Cajamarca Es el país Perdón El departamento Con más pobreza Con más pobreza En el Perú En los segundos Los últimos Revisados Ya Y lo otro es ¿Cuánto es el nivel De pobreza en el Perú? Aproximadamente ¿En porcentaje? 21.7 Muy bien 21.7% El nivel de pobres En el caso peruano ¿Y pobres extremos? 3.8% Muy bien 21.7% Es el nivel de pobres En el país Hasta el 2017 Ha bajado nuevamente En el 2018 Pero eso como no lo hemos visto acá ¿Pobres extremos cuándo es? 3.8% ¿En dónde? En el Perú 3.8% 3.8% 3.8% De la población total Es pobre Extremo En el Perú ¿No? Luego revisamos ahí Tema pobreza rural Pobres urbana Pero bueno Eso es otro tema ¿Ya? Esto es pobreza Y desigualdad ¿Qué más hemos visto? Inflación Ante de inflación ¿Perdón? El método de las necesidades básicas insatisfechas Que nos decía que Una persona Podría tener Necesidades Una o más necesidades Básicas insatisfechas Es decir Alimentación Vivienda Educación Salud ¿No? Si tiene una de ellas Es pobre Y si tiene más de dos O dos Dos o más Es pobre extremo ¿No? ¿Ah? Esto también va a ir Necesidades básicas insatisfechas Que podría ser ¿No? Educación Salud Vivienda Y Alimentación Muy bien Este es el índice de desarrollo También lo vimos acá Hablamos del índice de desarrollo humano Está medido en tres Básicamente Se mide En todos los países Para poder comparar Todos los países En base a Tres grandes factores Que es el nivel de ingresos Medido por el PBI Per cápita La tasa de mortalidad Que tiene que ver Con la salud Ingreso Salud ¿Y qué más? Educación Muy bien Que tiene que ver Con la tasa de matriculación O analfabetismo También Matriculación Tarsiaria Primaria Secundaria ¿No? Ese es el índice de desarrollo humano Ese es el índice de desarrollo humano Que se ha realizado Elaborado por las naciones unidad Si tiene bastante información Sobre varios países ¿No? Y se hace comparativo En cambio Por ejemplo La línea de pobreza extrema Y línea de pobreza Es un método Para Perú Porque esto va cambiando Y es tensores Y va a depender de cada país Y dependiendo de los niveles De nivel ingreso De cada país Muy bien Después de eso ¿Qué vimos? No Sistema monetario Sistema monetario Muy bien Hemos hablado Del sistema monetario Hemos hablado Del dinero ¿Qué cosa era el dinero? ¿Para qué nos servía el dinero? Para comprar Para poder intercambiar Para poder comprar Bienes ¿No es cierto? Hemos hablado Del origen del dinero ¿No? ¿Cómo empezó? Proeco Proeque ¿Qué más? Dinero Mercancía Dinero Mercancía La sal Patrón oro Muy bien Mercancía La sal Los cigarros Lo que sea Patrón oro ¿Qué era el patrón oro? Es el dinero Que estaba respaldado Por oro y plata En los bancos Y a partir del tratado De Petron Woods De Petron Woods No perdón ¿Y de ahí qué viene? ¿Linero? Fiduciario ¿Se dieron cuenta En 1970? Fiduciario No, no importa Ya, el dinero fiduciario ¿Qué es el dinero fiduciario? Es el dinero que conocemos actualmente Que tiene Un valor legal Pero no está respaldado por nada Y ahí justamente Vamos a hablar de los valores ¿Cuáles son valores del dinero? Intrínseco Legal nominal Legal o de cambio Intrínseco ¿Qué más? Legal o nominal Real o de cambio Real o de cambio El valor intrínseco ¿Qué más es? Es el valor determinado Por los materiales Que hay Muy bien Todos los materiales Que se realiza el dinero ¿No? Con lo cual se crea el dinero Se imprime el dinero Es decir El valor del metal Y el papel Valor legal o nominal La denominación La denominación Muy bien Perfecto Y el valor real o de cambio Lo que puedes comprar Lo que puedes adquirir Con ese dinero ¿No? Muy importante Y cuando hemos hablado de dinero También hemos hablado de Las funciones del dinero También son tres ¿Cuáles son las funciones del dinero? Unidad de cuenta Medio de cambio Depósito de valor Para poder intercambiar Y comprar productos Unidad de cuenta ¿Cómo? Unidad de cuenta Y depósito de Es decir Para poder ahorrar O dar préstamos Depósito de valor Muy bien Entonces Origen del dinero Valor del dinero Funciones del dinero Que tienen que tener en cuenta Luego hemos hablado de la liquidez La facilidad de un activo Para poder convertirse Es un medio de De cambio Muy bien No, para poder convertirse en dinero La facilidad de un activo Para poder convertirse en dinero Ahí es muy bien Entonces ¿Qué es eso? El dinero es 100% líquido Y hay algunos otros Otros activos Como Las acciones El dinero que está guardado En cuentas de ahorro Los depósitos del banco Los dólares ¿No? Obras de arte Autos Carros O perdón Casas Y demás Bienes Bienes Muebles Eso Que tan rápido Se convierte en dinero Eso lo va a hacer Que tanta liquidez hay Cuando hemos hablado De liquidez Efectivamente Ahí ya viene el tema De De la creación Del dinero ¿No? La creación del dinero ¿Qué era M? Masa monetaria Masa monetaria Masa monetaria Son siete Pero es Muy bien Ahí Y uno Y dos Pero bueno La masa monetaria ¿Qué era B? Emisión primaria Emisión primaria O base Muy bien O base monetaria Muy bien Monetaria ¿Qué es la tasa de encaje? Muy bien El coeficiente De reserva ¿No es cierto? O también Tasa de encaje O Tasa Tasa de encaje O coeficiente De reservas ¿Qué significa eso? La cantidad de dinero Que deben guardar Los bancos En sus bóvedas ¿Cierto? De lo que reciben ¿Qué era R? Multiplicador bancario Muy bien ¿Cuántas veces Se genera dinero Una vez que se ha emitido Que ha habido Emisión primaria Multiplicador bancario Multiplicador bancario Que era igual a 1 entre K Y luego tenemos Que la masa monetaria Si es que esto Lo hacemos Pasa de banco en banco Infinitamente Va a ser igual A la base monetaria Por 1 entre K O R ¿No? Y de ahí sale también Que R es igual A la masa monetaria Entre La base monetaria Multiplicador bancario Cuando hemos hablado De la tasa de encaje También hemos hablado De esto Por ahí Alguien me mencionó Hemos hablado De la ecuación de Fischer ¿De qué trata eso? La movilización de dinero Velocidad de El precio Es igual La ecuación de Fischer Va a ser El precio Es igual Es igual a La masa monetaria Por La velocidad de dinero Y el vientre La producción Si la velocidad de dinero Y el nivel de producción Se mantienen constantes ¿De qué va a depender El nivel de precios? De la masa monetaria Y la masa monetaria ¿Quién lo ¿Quién lo revisa? El BCR Muy bien Y cuando hemos hablado Del BCR Hemos hablado De Las 5 preguntas Fundamentales Que tienen que repasar Las 5 preguntas Perdón Frecuentes Del BCR Que tienen que ver con ¿Cuál es el objetivo Del BCR? ¿Cuál es el objetivo Del BCR? Preservar la estabilidad Monetaria Eso es a través De Controlar la inflación ¿Cuál es el rango Meta de la inflación? Entre 1 Y 3% ¿No? 2% Entre 1 y 3% Es el rango De 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 Inflación ¿Cuál es el rango? De